Hola, muy buenas a todos, soy José Villa y aquí estamos en el episodio número 15 de Starbound, que estábamos conquistando la galaxia y bueno, 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 no me acuerdo para nada lo que estábamos haciendo, voy a poner el cronómetro, así unos 20 minutillos y después estamos más, pues más, no me acuerdo muy bien lo que estábamos haciendo, vamos a bajar al mundo porque creo que estaba cogiendo materiales algo que recuerdo era que estábamos, o que queríamos hacer, empezar a construir el robot y es lo que, pues yo creo que es lo que vamos a hacer mira, joder, es lo que digo, ¿veis? aquí ya en estos mundos ya vais a, con muy poco, muy poco con mobile ya tenéis hierro y ahora mismo si no queréis, si no necesitáis, no digáis, no, no cojo el lore porque no lo voy a usar, por ejemplo el bronce ya el bronce, para mí, en el momento en el que ya estoy jugando, es un poco inútil, un poco mucho y, pero, lo podéis convertir en píxeles que también hacen falta, oye, no voy a como controlar los controles, ya ya sin pensarlo y todo, vale, este es amigo, no, que me mato, a ver, que es lo mismo, uy, lo mismo, si no vais a coger esto porque esto es piedra magmática y es muy dura para coger solo dos, no, no merece la pena, también hay que pensar eso merece la pena picar tanto, joder y me ataco otra vez, sí, vale, a ver, a ver como me lo organizo yo para salir de aquí joder, que convención es esta, que tengo dos mil píxeles, tío, tengo que salir de aquí sin que me maten tengo que salir, inventario, no, que me matan, que me matan tío, que estoy, vale, no me puede, no puedo morir, no puedo morir porque tengo dos mil píxeles no puedo morir porque tengo dos mil píxeles, vamos a tapar esto porque, tío, porque he entrado y ahora no puedo salir vamos a dormir, mira, empezamos el episodio siempre durmiendo, siempre, mira a ver, es normal, estamos en un mundo muy hostil muy hostil y que son mucho más fuertes que nosotros, bastante más en cuanto se recargue la vida, que hasta podría usar esto me largo de aquí, bueno, nos largamos, nos vamos los dos una más, una más, vamos, una rayita más, me pincho esto y me pincho otra vez no, eso lo he desperdiciado, no carga la vida, es como un tiempo es como meterte regeneración, no sé yo si ahora se han sumado las dos regeneraciones o solo, o con la segunda se me ha restaurado por ejemplo, tengo, es un minuto de restauración de salud pues me ha dado un minuto, ¿no? y cuando yo me he puesto la segunda tendría 50 segundos y se ha vuelto a poner un minuto yo creo que ha funcionado así vale, vamos a irnos porque no quiero perder nada, no quiero perder todos esos píxeles vamos, Warhome hay una máquina que los que los densa, que los hace que los hace paquetes se pierde un poco, pero está bien lo que pasa es que no sé por qué razón no se me ha no se me ha desbloqueado eso, yo ya lo tenía lo tenía en mi mundo y no sé por qué ahora no lo tengo a ver, por aquí yo no tengo ningún hay cacharretes, a ver si lo encuentro que te dan las mejoras te dan las mejoras joder, hace tiempo que no juego no se llaman mejoras te dan más cosas para poder construir para poder craftear no construir, craftear la estoy buscando, pero no la encuentro es como un cuadradete verde con cosas no, por aquí no, joder no puedo tener más desordenado todo, eh ya, entre el tiempo que llevo sin jugar y todo lo demás vale, vamos a ir por aquí nada y la campana, nada vale vamos por aquí y vamos a ver qué podemos qué podemos ir haciendo qué podemos craftear eh, steel chain a ver, llevamos tengo que tener un control de lo que llevamos porque no quiero perder mmm vale, llevamos esto nada más los brazos y las piernas vale joder, la de mierda que cogí la otra vez vamos a poner a quemar algo joder y esa madera fue la que nos puse a quemar seguro y esta también porque se quema que se vaya haciendo carbón que también nos hace falta y vamos a craftear vamos a craftear esto que también el cuerpo para la cabeza nos hace falta el cerebro artificial que no sé cómo se hace vale lo podemos hacer lo hacemos y ahora ahora no puedo hacer esto porque me hace falta 15 de steel bueno sin problema el steel lo hacemos ahora en un momento porque creo que tengo steel y si no he cogido hierro para hacerlo a ver steel bar vale lo que no tengo son barras de hierro así que vamos a venga y el hierro ojo no tengo nada no me va a dar para los 15 no me va a dar para los 15 ay tío necesito hierro necesito hierro no tendría que haber hecho tantos píxeles he hecho demasiados a ver si podemos si ahora tenemos la máquina esta super mágica super polluda vamos a hacer primero el lío esto 4 nada más con 4 no da para nada a ver es una máquina está super chetada la máquina bueno es la de la que os digo no es la refinería es condensador o algo así no sé por qué no la puedo hacer y si puedo hacer una mesa robótica necesito un procesador y tampoco sé cómo conseguirlo el human spawner esto os lo quiero enseñar porque es que mola bastante es tener a alguien por aquí por la casa como compañero y mola bastante vamos a dejar la porquería en algún lado voy a subir aquí arriba y vamos a dejar todo lo que no quiero esto no lo quiero esto qué es esto es un escudo no no lo quiero mi arma de dos manos esto tampoco está todo desordenado yo soy un puerco aquí en este mundo pero es que creo que lo he comentado no facilita nada el juego tal como está creado el juego lo de los baules no facilita nada a tenerlo ordenado pues son un montón de cosas muy poco espacio y muy poco espacio no me gusta por ejemplo los baules de de terraria lo voy a comparar con terraria los baules de terraria están mucho mejor porque te si que están ordenados aquí es que no se puede ordenar no puedes hacer baules solo puedes hacer cajas yo que sé no me gusta nada este el modo de de baules y todo ese rollo este pequeño ya está y el grande joder mira un un barril grande tiene el mismo espacio que uno pequeño es que son cosas que no que no me entran en la cabeza joder este se la quité a un a un miniboss vamos a dejar me quedo con todo esto y voy a poner más madera que más que tengo un montón de madera y nos va a hacer falta mucho carbón nos va a hacer falta carbón para todo lo que es metal todo lo que es metal no el steel y todo vaya todo casi todo me gusta mucho este este mercado de aquí no me cansaré de decirlo tiene un estilo un estilazo a ver jose intenta no morir vale intenta buscar una mina que esté guapa prepárate aquí en vez de esto del robot prepárate algo de tierra para protegerte está bien así y vamos a buscar hierro vale esos son pacíficos no esos no eran pacíficos poma ni el aire aquí es donde estaba la caja esta del de los de los bichos no sé si esto es sector C no lo sé tendría que haberlo mirado para asegurarme esto es muy fácil de picar si vale pico por donde hay tierra ole a ver suena fatal esto la parte de arriba el césped lo que ha sonado así a ver tendré para hacerme antorchas craftear antorcha que necesito eh ah joder mira no tengo madera sin refinar esto da la madera creo que si que da madera pero que no da semilla si de la semilla sería muy épico a mi no me gustaría tener esto aquí en mi mundo estos árboles son feos de cojones y ya no he dicho la X Z joder se ha quedado se había quedado pillado tío coño con el bicho este de mierda ay otra vez duerme ya son dos veces en el mismo episodio me toca la moral me toca la moral que sea si el sistema de combate no me parece bien no me gusta el sistema de combate no me gusta el sistema de los hornos no me gusta el sistema de combate pero me gusta mucho lo que es el juego en si y me parece raro que todavía no haya salido música a ver opciones música porque la menos mal que la toque antes de de jugar eh la programé joder es que la música es para estar escuchándola digo yo me compraría el yo me compraría los discos la banda sonora si si me lo pudiera permitir y de verdad porque me encanta es un un audio que me pondría para meditar para para dibujar para trabajar para un montón de cosas es que es espectacular y vale que este es verdad que está en youtube pero es que se merecen que se lo compre es lo que os he dicho ya una otra vez que es que se merece cuando algo es muy bueno a mi me gusta comprarlo no por el hecho de de querer comprarlo porque lo prefiero gratis pero es para decirle al que lo ha creado si tío te lo mereces te has ganado que has hecho mucho trabajo te mereces el dinero hay otros juegos como cual los puedo decir yo que no me que no pagaría por él eh yo no pagaría a no no sé decir ahora mismo no sé cuál deciros o por ejemplo os podría decir películas o tal una de mis películas favoritas es The Wall y he pagado por ella y otra de mis películas favoritas son la saga Alien el octavo pasajero eh Resurrection todas las que son de Alien no Alien vs Predator sino solo las de Alien las de la saga eh me encantan eh algo que y y me las quiero comprar la de The Wall la tengo y y tengo otras también compradas por mi esto lo encontré o no esto no esto no lo esto lo investigué o habré tenido la casualidad de aquí ya estuve ¿verdad? sí aquí ya estuve bueno pues vamos a seguir bajando un poquito más me gustaría llevarme esas sierras pero no sé no me las no me las he llevado por ejemplo una de las películas por la que no pagaría nada sería por eh Scary Movie son buenas pero no las compraría tampoco eh no he ido al cine a verlas porque porque no a lo mejor al cine sí que iría pero no iría no me compraría el DVD hostia vale tengo que tener cuidado con con los con los cocodrilos porque son pacíficos vale sí son pacíficos si son pacíficos no les ataquéis vale este sí que me quiere atacar ha hecho un sonido y me ha saltado vale el agua no es venenosa vamos a tapar por aquí estamos cogiendo muy poco material estoy llegando a pensar que no estamos en el sector C si no estamos en el sector C hay un problema pero son bastante fuertes como para no ser del sector C hay otra película que yo ya he visto una y esta para verla me parece una absoluta basura he hecho un comento una crítica a la película me parece una mierda la última de 300 el origen de un imperio 300 el origen de un imperio me pareció una absoluta basura yo estaba viéndole y me estaba descaujonando de lo mala que era yo estaba riéndome en el cine de lo mala que era porque es que es mala es pésima y pero claro pagué por ella porque claro íbamos los colegas y tal pues venga vamos a verla en total la película me iba a entretener yo la vi para entretenerte vale pero no yo no pagaría por ella y mucho menos compraría un DVD y si lo compro es para quemarlo como hicieron con el último Call of Duty que la gente lo compraba para romperlo de lo malo que era como crítica y todo para criticar a Ubisoft de lo malo que era y y me parece bien eso también ¿no? lo de comprarlo para hacerle saber al y romperlo para hacerle saber al creador al que lo ha hecho que es una basura es un poco imbécil ¿no? lo de comprarlo y romperlo pero te vale para te puedes quejar uy esta zona está muy muy bien si encontramos aquí materiales va a estar de puta madre y Starbound bueno Starbound es un juego por los que que tenía que comprar mira con muy poco trabajo es que se consigue un montón de de material a ver por aquí y gravilla y tal vamos a empezar vamos por parte vamos por aquí primero tengo que tener cuidado porque me puedo sofocar me puedo morir sofocado in a world in a world in a world joder cuántos píxeles podemos coger aquí vamos por aquí aquí hay hierro vamos a picar esto y vamos a romperlo y ya ahí reacción en cadena y aquí ahí está el hierro bien 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 vamos a coger el hierro ya os digo pero en general son pocas pocas películas por las que yo pagaría pocos videojuegos también por los que yo pagaría y desde que estoy en steam pues estoy comprando más videojuegos que nunca que antes me parece en un mes he comprado starbound he comprado no en dos meses cosa dos meses tres meses he comprado minecraft he comprado starbound he comprado el cual es como se llama tío el no lo voy a no lo puedo decir no lo voy a decir ah este es de policía y terrorista counter strike es el global offensive creo que se llama no se como se llama en realidad he jugado muy poco he jugado unas pocas de horas pero estaba dos euros y me lo he comprado es otra cosa de steam que por lo que vale por el precio que tienen algunos juegos en oferta también merece mucho la pena comprar el juego a lo mejor el call of duty que vale hoy he dicho que estaba la oferta el call of duty por 60 euros en oferta en oferta en steam yo es que me pareció una burrada que tuviera 60 euros un juego ese juego no un juego ese juego porque porque no porque no tiene tanto desarrollo no ha tenido tanto desarrollo como ha podido tener el gta 5 que ha tenido un montón ha tenido también explotado a sus a sus trabajadores si que eso también hay que tenerlo en cuenta si los trabajadores están trabajando bien o no total en general que no me parece que el call of duty sea un juego de 60 euros por la cantidad de horas que puede jugar minecraft debería valer 60 euros y no lo vale pero porque no lo vale porque es que si valiera 60 euros sería peor juego porque ya es que sería una barbaridad quien lo compraría yo no compraría minecraft por 60 euros jugaría a él si pero no lo compraría no porque digo que si merece la pena pagar ese precio llevo 3 años jugando pero no es un juego tan emocionante ni tan flipante como para pagar 60 euros por él que eso es otra cosa ay no que me muero que me muero que me muero aquí hay vale hay mucho hay mucho cobre hay el cobre no no joder tío la mierda de la la X y la Z que no que quiero mira me va a matar el mierda este por el puto modo de combate tío es que me da rabia me da rabia que el modo de combate sea tan sumamente malo pero demasiado eh me he enviado un ay me he hecho un un twitter para esta cuenta ahora lo diré en todos los vídeos que suba un momento un tiempo para para darle un poco de promoción al canal me han dicho ya había habéis sido varios lo que me habéis comentado que que a mi canal le falta un poco de de promoción y y tenéis razón o sea yo en mi cuenta de twitter personal que es jose miguel go pues no suelo hacer mucha publicidad o no suelo hacer ninguna de los vídeos que subo tampoco es que la gente que me siga eh les guste o me sigan por los gameplays la mayoría me siguen por los vlogs y y yo creo que nadie me sigue por las cosas que hago porque porque no yo creo que me siguen por los RT que hago no no por lo que yo escribo entonces esto que me hice una cuenta de twitter para promocionar el canal para para seguir a gente ir moviéndome ir haciendo cosillas me parece un poquito sucio ¿no? lo de empezar a seguir a gente haciendo follow back y esas cosas para que se den cuenta de tu canal y para que se den cuenta de que tu canal existe joder que lo voy a morir aquí voy a morir encerrado no no quiero morir encerrado en gravilla joder si que había gravilla por aquí y hay mucho hierro por aquí encerrado a ver vamos a cogerlo todo todo eso que me parece un poco sucio no no un poco me parece muy sucio el hacer un twitter para para que la gente no es como yo que se lo veo como un poquito arrastrarme no voy a hacer no pienso hacer oh suscríbete a mi canal sígueme no se que no si te quieres te suscribes y si no pues no te suscribes oye y sígueme y te sigo no voy a hacer follow back ni sub por sub porque no porque yo solo veo los vídeos que me gustan y no me voy a suscribir a un canal para ser un simple número yo si me suscribo a un canal es porque me gusta lo que hace y quiero que la gente haga lo mismo con el mío me parece una tontería lo de seguir a la gente para que te sigan en mi twitter personal eso de que te sigan en twitter y a los 5 minutos como tú no le has seguido y has tuiteado te dan un follow es que me parece una estupidez tú sígueme si te gusta lo que escribo si no no me sigas pues lo mismo quiero hacer en youtube tanto quiero hacerlo yo como quiero que lo hagan conmigo suscríbete porque te gusta lo que hago no porque quieras que me suscriba a tu canal no lo digo por nadie porque nadie me lo ha dicho que a lo mejor oye me comentas en los vídeos te me comentas en los vídeos esto lo quiero decir en más vídeos para lo que me gustaría que todos lo supierais si hacéis vídeos si hacéis contenido a youtube y queréis que que lo vea solo me tenéis que llamar la atención en comentarios a lo mejor yo ya me he metido en vuestro canal pero no os conozco y habré visto un vídeo dos vídeos vuestros y habéis dicho meh no no pero si me llamáis la atención en comentarios yo veo que ya os voy a querer conocer ya si que me suscribo a vuestro canal lo sigo y tal pero también no solo no vale cualquier cosa a lo mejor eres un enrollado poniendo comentarios eres el que más mola escribiendo hablando conmigo por comentarios pero ahora tu canal te dedicas a hacer yo que sé gameplay del happy wheels con un micrófono con el micrófono del móvil del año de catapum y y no o sea no pero pero no pero no es por ti o sea es por por el contenido que subes yo que sé no me estoy explicando muy mal que ya os digo que me suscribo no es que me suscriba a vuestro canal si me comentáis y todo ese rollo ya ha pasado 20 segundos 20 minutos vamos un ratillo más que estoy on fire no porque no por comentarme me voy a suscribir a vuestro canal pero si por llamarme la atención lo voy a visitar y si ya me gusta es lo que os digo si me gusta un canal no tengo ningún problema en suscribirme pero lo que es ninguno a mi no me vacile eh aquí vamos más hierro yo creo que si que esto es un sector 6 y no será el B en cuanto podamos subimos para arriba porque tenemos que subir uy un cofre ay esto es lo que os dije push jump blueprint vale vamos 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 esto no lo tengo yo en mi otro mundo esto no lo tengo yo en mi otro mundo no se lo que es y no se para que sirve es como algo de salto pero no lo entiendo ah no ese es amigo hay que tener cuidado porque en algunos mundos ese cocodrilo es amigo aquí pero en otro mundo puede ser enemigo normalmente he visto que todos son todos los que son amigos siguen siendo amigos pero la cosa puede cambiar no yo no me fiaría de todos aquí ya he estado antes cuando estoy aquí aquí decidí bajar vale vale pues vamos ya vamos a ir subiendo y lo dejo lo dejo ya en casa no quiero morir porque tengo dos mil cuatrocientos dos mil dos mil píxeles y no y con este con este cobre me voy a hacer más todavía voy a ser el rico de la ciudad quiero hacerme el compactador de píxeles bien me gustaría saber vuestra opinión sobre eso que os he comentado del canal del twitter que he hecho si si vosotros hacéis lo mismo os gustaría y tal que que me parece feo lo de pasar irte a un canal un canal aleatorio random y te suscribes y decir un comentario pásate por mi canal no se que ya a mi me da que pensar que no que que no respetas lo que haces que no respetas tu trabajo porque prefieres que la gente se suscriba y no no la calidad yo quiero que se suscriban por mi calidad hostia que yo creía que eran pacíficos colega pero si yo quiero que se suscriban a mi canal por la calidad de él sea buena o sea mala yo quiero que a la gente le guste lo que hago o sea no es que le tiene que gustar lo que hago si o si no no si le gusta bien y si no pues mira pues nada tío a ver te lo curro a más por eso yo estoy aquí para mejorar y no me gusta lo de los vídeos que hace los comentarios suscríbete pasaste por mi canal conóceme oye si tú quieres que yo te conozca me hablas hablamos charramos un rato y si me caes bien pues mira digo este es buen tío me suscribo que eso también es otra no el vamos a ver en que sector estamos que es otra que si me caes bien ya son puntos a tu favor sea a mi o a otro youtube no tiene por qué ser a mi que parece que que soy un crío de mierda como tengo más madera vamos a poner aquí más en que sector estamos estamos en el A tío no estábamos ni en el C estábamos en el A ¿sabes? o sea aquí perdiendo el tiempo bueno tengo he cogido 77 de hierro está bien warp home warp home si y todo esto ha sido porque me ha llegado un DM un mensaje directo en el twitter este de la cuenta que he hecho que diciendo que me suscriba a su canal un tweet random estos DMs que los puedes los puedes programar con tweet útil por ejemplo para enviarle un mensaje de agradecimiento a quien te siga un mensaje de agradecimiento o spam ya es vosotros lo que queráis lo que penséis que es mejor ¿no? y yo pues prefiero no hacer eso o si pondría un mensaje gracias por seguirme pero no haría mucho más a ver por aquí hemos conseguido un montón de todo este arco me gusta ese arco me gusta a lo mejor nos lo hacemos 5 más de vale ya podemos hacer la cabeza la vamos a hacer y nos queda la el robochist y ya después con todo esto nos quedaría un poquito de hierro bueno lo vamos a hacer en el próximo episodio voy a quedarme aquí esperando al carbón de aquí arriba y a los materiales y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego